Casi para cumplir mi año, hijo de la chingada, mi madre hizo todo lo posible. Ella me decía, mira hijo, ya entiende, después de llevarme ahí como ocho veces, cabrón. Y cuando por fin ya me iba a punto de quedar, faltando así pues este, dos días, cabrón. Mi madre ya había comprado todo, ya había pagado hasta el sonido. Era mi primer aniversario, güey, en dos pinches días. La jefa bien contenta, por fin mi mongol se va, va a festejar su primer aniversario. ¿Y qué crees? No, dije la verga, no, dicen que entre más tiempo mayor responsabilidad. No, mejor chupo, chingue su madre, en una tienda me paré, el grupo estaba enfrente del cabrón. Y empecé a pistear, güey, porque chingue dos cervecitas, dos coronitas. Y después la mamada de que me la tomé, güey, dije, híjole, ya me reventé. ¿Sí me acuerdo qué dice? Mi mamada, güey. ¿No? La realidad es que no me dolía nada. Yo sabía que iba a valer, verga, aquel pinche sermón que me iba a ventar la jefa. Yo era indolético de su puta madre. A mí me valía madre. Si me cae de madre, mis padres sufrían o lloraban, hijo de la chingada. Lo que hicieran por mí me valía, verga. Mi padre es comandante de la policía. Mi madre me cae de madre, o sea, nunca le hizo falta nada. Era estilista, enfermera, hijo de la chingada. Yo no padecí como muchos, me cae de madre ese sufrimiento, cabrón. De que no les llegaban los reyes, güey. Yo nunca la viví. Yo hasta tenía hasta de tres reyes, cabrón. Llegaba con mi abuela, llegaba acá en la casa y todavía llegaba mi padre y nos traía más reyes, cabrón. En ese tiempo, mis padres, madres, era así. Pues me decía la banda, tan cuches, güey. Mi pinche madre, mi calle madre, siempre nos vestía iguales. O era trajecito, güey. O esas pinches mamadas de que te vestían como de marinerito, hijo de su puta madre, güey. ¿No? No sé a quién, mis hijos de su puta madre se les volvía a esa mamada, güey. Y así no, y no los podíamos juntar así como que con los chamacos de allá afuera, cabrón. Con la pinche chusma. ¿No? Pero se les olvidó algo bien importante. Enseñarme a trabajar. ¿Sí? Todos me daban, güey. Me cae de madres. Yo vi un natal y mi dedo te le... No.